¿Qué es la selección mayor? Cuando dejamos de pensar o sentimos que puede ser nuestro último año, nunca sabes qué puede suceder y cada día disfrutas aún más de estar donde estás, de realmente darle sentido a la palabra y a la frase que llevar este escudo es lo más bonito que te puede pasar. Y de verdad que todos los días que vengo aquí y me levanto es gracias Dios por darme la oportunidad de vestir estos colores y estar aquí. ¿Sabéis lo que amo México? La gente que me escuche por primera vez puede decir, si es que habla como española, sí, me da igual, me fui a los ocho años de México, pero esos ocho años que yo viví en el colegio, el honor a la bandera, salir el tianguis, los chicharrones, la Coca-Cola en bolsa con el popote, todo, todo. Algo dentro de mi corazón me ha dicho que soy mexicana y no hay nada más orgulloso para mí que portar la bandera, estar aquí con mi selección y venir a ir con el Real Madrid, con mis compañeras, enseñarles mi México que tanto amo. Y lo más bonito fue que les enamoró y yo se los había dicho. He hablado mucho con mis compañeras de la selección mayores que todas somos líderes, todas tenemos un pequeña o grande o hablamos en el campo, hablamos fuera, etcétera, etcétera. Y eso es muy importante que todas algún día lo saquemos. No puedo yo ser la única líder porque no lo soy, somos todas las que aportamos y hacemos crecer a este equipo. Hay muchos líderes que no llevan el gafete y para mí lo más importante es que todas sepamos animar al equipo a levantarlo cuando estamos mal. Y eso es lo que quizás me destaca por ser un líder, porque yo sé que hay que delegar muchísimo y que todas, entre todas, vamos a colaborar para las pequeñas tareas del día a día, tanto en el campo como fuera de él. Soy la primera que tengo que recoger petos, soy la primera que tengo que ayudar porque somos un equipo y yo, en este caso, soy futbolista, pero el utilero también cumple su función. Vosotros, prensa, cumplís vuestra función. Entre todos tenemos que ser conscientes que hacemos el equipo para que nosotras tengamos los mejores resultados, las mejores herramientas en el campo. Creo que ser capitana no es algo que se desee, es algo que te llega, es algo que te va a dar la gente de tu alrededor. Así que lo mejor que pueda hacer cualquier futbolista y sobre todo de México es vivir con pasión cada día, disfrutar este deporte. Y como te he dicho, ser consciente de que todos tenemos un rol, ser muy respetuosa, hasta con los jardineros. Creo que es como, es el todo, no es solo estar en el campo, es fuera de él. Y el dar ejemplo, eso es un ingrediente indispensable. Que evidentemente para mí es un orgullo enorme poder llevarlo y siempre lo haré con muchísimo respeto. Y evidentemente el tenerlo es actuar de una forma, tanto dentro como fuera del campo. Pero no me preocupa el llevarlo o no llevarlo. Creo que antes todos me decían, ostras gente, has cambiado muchísimo, ahora estás sonriendo, estás disfrutando, vives todo más, eres más cercana con nosotras. Y eso es, yo creo, lo que tenemos que intentar hacer todas, las que vamos teniendo más años en selección, intentar inscribir un legado, dejar un legado a las próximas generaciones de que siempre mantengamos los pies en el suelo. Creo que es vital.